Y suene bonito tu pelo norteño, pero que bonito tener un amorcito que nos quiera, suenale Que bonito lo que ahora estoy sintiendo, que bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojazos, saber que siempre seguirás mis pasos Que bonito, que bonito, nunca quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, de aquello que perdí nada me pesa, si te tengo, que bonito Que bonito, ser pobre y adorar a una princesa, amarra de los pies que a la cabeza, por todo lo que hoy me felicito Que bonito, tener en el hogar de esta belleza, que amor y cuando falten en la mesa, yo sé que lo demás vendré solito De veras, no hay nada más hermoso en esta vida, que contar con el amor de una mujer como tú Exactamente como tú ¡Órale! Quise tener lujos ni dinero, porque el oro no me dio más que tristeza Hoy vivo tan feliz en mi pobreza, de aquello que perdí nada me pesa, si te tengo, que bonito, que bonito Ser pobre y adorar a una princesa, amarra de los pies a la cabeza, por todo lo que soy me felicito Que bonito, tener en el hogar de esta belleza, que amor y pan no falten en la mesa, yo sé que lo demás vendré solito Esperando que se la pase muy bien en esta tarde Junto a la familia Los Pérez y también junto a la quinceañera Yo necesito una compañera Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto, que no puedo detener mi llamo Yo necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ame y que en verdad me quiera Que nunca, nunca sepa mentir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto, que no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¿Por qué pasa conmigo? Ay que soledad Ay que soledad Que la perdida La felicidad, en esta yo la quiero encontrar Ay, 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 ay Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera ¡Hey! Porque he sufrido tan total Y no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad, en esta yo la quiero encontrar Porque he sufrido tan total Y no puedo detener mi llanto Y no puedo detener mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Eso Y échele bonito suspiro norteño Te llevas a amar Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Y en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Con cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y el cielo con sentimiento Suspiro norteño Dime no llorar Dime no llorar Dime descosa que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Que duele lo que te vas a sufrir Pero recuerdas, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez yo cortame por el detrás, pero un cariño sincero jamás Pero olvidando esto que hoy dejas y que tan gran Por la aventura que fui a ver Quieras tus ganas y nunca saldrán Pero recuerda Gracias por ver el video